Por la parte de la macro, muy pendientes de bancos centrales, tenemos esta semana reunión del Banco Central Europeo y por el lado de bancos centrales, ¿qué esperáis? Bueno, a nivel de los bancos centrales y de la posición que puedan tener, la semana pasada hemos visto muy buenos resultados a nivel de la inflación en Estados Unidos. Yo creo que a nivel de inflación todavía no podemos contar victoria, hay que ser cautos. Desde DEPAM lo que vemos es que no hay que precipitarse, no queremos equivocarnos en bajar los tipos lo antes posible. Yo creo que no hay prisa, lo acabamos de comentar. La situación tanto macro como micro no es mala. Por lo tanto, los datos que tenemos ahora mismo podrían llevar a la Fed, por ejemplo, a tener una posición más complaciente de cara a final de año, pero en DEPAM no es un tema que nos preocupa demasiado. Nosotros nos enfocamos mucho en las empresas, en sus resultados y su crecimiento. Bueno, yo creo que quizá un dato que es curioso, es decir, si ahora miramos el mapa de los bancos centrales a nivel global, me parece que el 50% están sin hacer nada, un 17% están subiendo tipos y un 37% están empezando a bajarlos, incluido el Banco Central Europeo que se adelantó a la Fed. Pero nosotros creemos que ahora mismo es igual que el camino de la desinflación. Vamos por el mismo camino, es decir, ¿va a haber bajada de tipos? Sí. ¿Va a ser muy gradual? Sí. ¿Va a haber volatilidad? También. Bien. Entonces yo creo que ahora mismo hay que mirarlo con mucha tranquilidad. Es verdad que todo el mundo estamos hablando y esta mañana habláis vosotros en la radio que se esperan dos bajadas de la Fed antes del final del año, dos bajadas más del Banco Central Europeo. Tiene su lógica, pero yo creo que no va a haber una bajada de tipos muy pronunciada, sino que va a ser muy gradual y luego estamos viendo que a nivel de inflación es verdad que en Estados Unidos se ha bajado el 3%. Es verdad que el 3% es un nivel muy psicológico, no se ha bajado del 3%, se ha bajado un poquito más de lo que se esperaba. Y yo creo que ahora mismo la inflación en Estados Unidos, desde el punto de vista de PICTED, el año que viene, estaremos en torno al 2,4, 2,5. Es decir, que vamos por un camino, pero que vamos a tener volatilidad y como bien se decíamos, hay que mirar más las empresas que los datos macro. Yo creo que ha perdido un poco ya de, no de importancia si van a ser dos o una, bajada de tipos a la vuelta de verano. Lo que sí que hemos perdido de vista es las siete. ¿Os acordáis al comienzo del año que se descontaba una gran parte de los agentes financieros? Nos estábamos descontando y nos incluimos cinco o seis bajadas, eso ya ha pasado. Vamos a entrar en un ciclo de normalización de tipos y ahí está. A partir de 2025 todo el mundo está descontando que vamos a estar en un periodo que es normal y que es lo deseable, de hecho, para una economía sana. Tener tipos de interés en torno al 2%, 3%, seguramente hacia el umbral del 2%, con una inflación más o menos en línea. Por lo cual, si nos movemos en ese escenario, deberíamos estar preparándonos un poco de cara a estar en un ciclo mucho más normalizado. En cualquier caso, Estados Unidos, yo creo que la gran pregunta es que sí que haga la primera bajada de tipos para un poco, de alguna manera, cambiar un poco la idea de que puede todavía haber un riesgo de subida de inflación. Si vemos una baja de tipos por parte de la Reserva Federal, que nosotros pensamos que sí se va a producir antes de final de año, de alguna manera será lanzar ese mensaje final de el camino de la desinflación. Se inició, está controlado, no las expectativas en el umbral que quería ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal, porque eso siempre nos olvidamos, pero realmente los objetivos no se han conseguido. Claro, y en un entorno de bajada de tipos de interés, de crecimiento sostenido y de inflación controlada, aunque por encima del 2%, la fiesta va a seguir, ¿no, Ricardo? Bueno, fiesta. A todos nos gusta jugar a ser banqueros centrales. Recuerdo unas declaraciones de Lagarde después de la bajada que venía a decir, no sé lo que va a pasar, si no lo sabe Lagarde lo voy a saber yo. Bueno, dicho esto, sí es verdad que los datos apuntan a ser más optimistas en Estados Unidos, en Europa también. Por ejemplo, no solamente datos de inflación, sino datos de PMI, que sigue por encima de 50, pero ha bajado un poquito. A ver, los bancos centrales yo entiendo que son muy profesionales, necesitan un poquito más de perspectiva histórica. O sea, entendemos que vamos por el buen camino y que cuando bajen los tipos de interés, también lo que nosotros pensamos es que cuando bajen los tipos de interés, van a bajar los tipos de interés, pero no vamos a tener tipos bajos, o sea, que son dos escenarios distintos. De momento, ¿continúa la fiesta? Bueno, de momento, ¿continúa la alegría? O una razonable alegría o un razonable optimismo. Porque las valoraciones todavía dan margen para más subidas en bolsa. Este año vamos como una moto. Vamos como una moto porque estamos en términos de doble dígito. El otro día leía un papel en el que decía que había subido en los últimos ocho meses un 26% la bolsa americana. 26% es una barbaridad. Últimos ocho meses, pero estamos hablando de lo que lleva en el año. Nosotros creemos, desde PICTED, que las valoraciones en Estados Unidos están muy ajustadas, en cambio en los restos mercados no es el caso. Con lo cual, hay mucho donde jugar, donde identificar oportunidades. Pero también hay un dato desde el punto de vista de bancos centrales que yo creo que es importante que lo tenga en cuenta el inversor. Hoy es, por ejemplo, el banco central, la FED, está reduciendo el balance. El balance de la FED ha llegado a un 37% equivalente de su producto interior ruto. Ahora está en un 25%. Y la media histórica es un 19%. Todavía queda. Entonces, yo creo que entre la reducción de balance, los tipos todavía altos, estamos viendo, y estamos ya algunos datos que tuvimos la semana pasada, que la economía americana está empezando a desacelerarse. Y eso también es positivo. ¿Tú también lo ves positivo, Almudena? Es que hemos tenido muy reciente la mayor inyección de masa monetaria de la historia después del COVID. Es que no fue hace tanto tiempo, fue hace cuatro años. Entonces, absorber todo eso, como bien apuntas, es necesario. Es necesario. Lo que pasa es que esos ajustes se notan mucho si los haces en un periodo muy corto. Y los ciclos económicos, además, también eso es una nueva teoría, se están acortando. Antes hablábamos a partir de siete, diez años, y ahora estamos hablando de ciclos económicos, que en tres años pretendemos que todos los deberes estén hechos, incluido precisamente la reducción de balance. Yo quería nada más comentar una cosa, que es el tema de valoraciones. ¿Están caras o no están caras? Estados Unidos, Europa, principalmente, centrándonos en mercados más desarrollados. Yo creo que ahí está potenciándose mucho en el mercado la idea de la sorpresa en resultados. Lo que llaman los americanos también lo que es el Vigero Alphainas, famoso. En muchas de esas compañías, la expectativa que tienen, más allá de sus valoraciones, de sorprender en resultados a la gente, está siendo uno de los motores de impulso más importantes a la hora de ver unas valoraciones, y no quiero nombrar a NVIDIA, pero de alguna manera la nombró. Es un muy buen ejemplo de hasta cuándo puede subir, pues no lo sabemos. Pero lo cierto es que trimestre a trimestre sigue sorprendiendo en resultados. Y eso está siendo un motor más allá de esas valoraciones, porque la micro funciona y la macro está apoyando.